Y así queda nuestra rica salsa de cecina. Amigos, para la receta de hoy solamente vamos a hacer una rica y sencilla salsa de cecina que queda rica de deliciosa. Para nuestra salsa vamos a ocupar 3 jitomates, 2 chiles verdes, un pedazo de cebolla y 2 dientes de ajo. Y también necesitamos una libra de cecina y la mitad de una cebolla. También un poquito de cilantro y un poquito de aceite para freír. Y sal para sazonar la salsa. Empezamos. Primero vamos a empezar a asar todo. Asar los jitomates, los chiles, la cebolla y el ajo. Bueno amigos, ahora sí ya tenemos aquí asado todo. Vamos a agregar un poco de aceite a nuestra cazuelita donde vamos a freír la cecina. Ahora que ya está caliente vamos a agregar la cecina cortada en pedazos pequeños, más o menos así. Vamos a agregar la cebolla que ya la tenemos aquí así cortada, así. La vamos a agregar aquí. Que se cocine junto con la cecina. Ahora, mientras se termina de cocinar nuestra cecina, vamos a moler aquí lo que ya tenemos asado. Primero los chiles y el ajo y la cebolla. Le vamos a agregar sal. A moler. Ahora vamos a agregar los jitomates. Agregamos los jitomates uno por uno para poder molerlo bien. Con todo y la piel, que esa le da mucho sabor. Y agregamos el último. Y ahora le agregamos las hojitas de cilantro a nuestra salsa. Aquí no le hemos agregado agua, se la vamos a agregar ahorita que la pongamos aquí en la cecina. La cecina así está. Nos tiene que quedar así ya bien doradita. Ahora sí, ya que está bien doradita, le vamos a agregar la salsa. Y ahora sí, llenamos nuestro molcajete de agua y le agregamos esto tanto de agua. Ahora sí, revolvemos muy bien a que hierva. Y lo probamos de sal. Opcional le puedes agregar otras hojitas más de cilantro. Y listo amigos, ahora sí que ya lo tenemos así, ya le apagamos y a probar. Unas tortillitas para probar nuestra salsa. Ahora sí amigos, ha servido. Lo acompañamos con unos frijolitos de la olla. Y listo amigos, a probar. Delicioso. Una receta muy sencilla, pero te va a encantar. Riquísima. Te va a encantar esta receta. Queda rica de deliciosa. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.